¿Qué tal amigos seguidores de Medias Subson? Les habla Joel Quintana, nos encontramos, retomamos la transmisión desde la colonia San Anselmo, donde es el reporte de un vehículo sospechoso, en estos momentos el vehículo va a ser remolcado, va a ser remolcado el vehículo. Adelante Martín. Parece que tampoco no tiene reporte de robo, pero lo único que se sabe es que el llamado se dio a las 3, 3 de la 3 y media de la tarde de este sábado. El vehículo pudiera ser un sedán Hyundai, hasta donde sabemos. Ahorita posiblemente alcancemos a ver el vehículo, pero si las situaciones que siguen muy bien, ya viene el vehículo, ahorita vamos a tomar algunas imágenes del vehículo porque viene ya, ¿verdad? Bien amigos nuestros, ahí viene el vehículo, va a ser exportado por elementos de la Guardia Nacional. Está el vehículo, ahí lo estamos viendo, ya en esta transmisión en vivo, va a ser exportado por elementos, repetimos, de la Marina, de la Marina de la Guardia Nacional. El vehículo Corolla, y ahí vemos, sí, sí, ahí vemos que viene un convoy del grupo, bueno, de tanto del Ejército Mexicano como de la Marina. Son 3 unidades, son 3 unidades, alrededor de cuántos, unos 20 elementos quizás, ahí va saliendo, son las 3, son las 4 de la tarde, ya con 37 minutos, 4.40, a esta hora termina, pues es un Corolla. Así es, es un vehículo Corolla, que será modelo 2010-2012, ya se lo llevan el vehículo, fue abandonado aquí en la Valle Imperial, entre Valle Chico y la calle Valle de los Reyes, aquí en la colonia San Anselmo. Hubo una, mientras que el vehículo permanecía, mientras que Servicios Periciales hacía su labor, la diligencia de ley, hubo una, completamente, una cerrazón, vaya, por parte de las autoridades de la Guardia Nacional, por parte del Ejército, por parte de la Fiscalía. Vamos a tratar ahorita, en unos momentos más, de investigar qué hay detrás de todo esto, porque el vehículo se reportó que tenía posiblemente una manta con manchas de sangre, también a las 10.30 de la mañana se vieron sujetos armados que posiblemente lo hayan dejado abandonado aquí, se vieron en los alrededores de la iglesia de Nuestra Señora de los Ordes, ubicada precisamente aquí en la Valle de Oro, Valle de Oros y la Valle de los Reyes. Pues así está la situación, mis amigos, nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom, no se les olvide, Noticias en Ciudad Obregón, forma parte de la plataforma digital de Medios Opsom, así que somos Medios Opsom, está mi compañero Marco Joel Quintana y un servidor, su amigo Sammy, transmitiendo desde la Valle Chico y la Valle Imperial, ya nos vamos, buenas tardes, y pues no nos quisimos ir hasta en tanto no, saber qué iba a pasar con ese vehículo, ya fue asegurado, por elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y Armada de México y el Ejército Mexicano, ahí vemos que volvió, regresó el Ejército Mexicano a las calles de Ciudad Obregón, por lo menos eso es una buena noticia, de que haya retornado a las calles el Ejército Mexicano, porque acuérdense que hace días se había dado la orden de que se retirara el Ejército de las calles porque se iba a hacer cargo de la situación ya la Guardia Nacional, pero pues no cuenta con el estado de fuerza suficiente, con el estado de fuerza que realmente garantice pues una mayor vigilancia aquí en Ciudad Obregón, una mayor disuasión de grupos delictivos, de grupos criminales que siguen haciendo de la suya, así el panorama aquí en Ciudad Obregón se asegura pues un sedán, es Toyota Corolla, un Corolla que es el modelo 2000, que será 10, 12 o más, no sabemos si sea 2014, pero es un modelo no atrasado ni es muy nuevo tampoco, así que ustedes ya vieron el vehículo, la transmisión, ya nos vamos, muy buenas tardes, con permiso, voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Marco José Quintana para que les pida esta transmisión, estamos en la Valle, Valle Chico y Valle Imperial en la colonia San Anselmo, gracias, gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Bueno amigos nuestros, ya para finalizar la transmisión, concluirla, ya desde la colonia San Anselmo, donde hace unos escasos minutos, el vehículo sospechoso, ya el reportado de las autoridades, ya fue remolcado a los patios de la Fiscalía General de Justicia en el estado, muy hermética, la situación, muy hermético, no sabemos el contenido del vehículo, vamos a tratar de indagar más información con ese propósito de mantenerlos informados, amigos nuestros de medios Opsom, bien, desde la colonia San Anselmo, Ciudad Obregón, Sonora, municipio de La Gémena, el vehículo es remolcado en una grúa a los patios de C5 de la Fiscalía General de Justicia en el estado, en una nota por separado le vamos a dar los detalles. Mis amigos nuestros, gracias por el favor de su atención, soy Joel Quintana, buenas tardes.